Había una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas. Que ellos jamás podrían. Pueden quitarme mi casa. Todos mis truquitos y mis juguetes. Pero hay algo que no me podrán quitar. Soy Iron Man. Tony. La que es y siempre será mi mayor creación. Eres tú. Tus amigos tendrán tiempo para mí. Si están ocupados luchando contra ti. No te levantes. Último aviso. Aguantaría todo el día. Véntate con alguien de tu tamaño. Bucky. ¿Quién es Bucky? Estoy contigo hasta el final. ¿Quién es el chico? Tony. ¿Listo para nuestro baile? Tendremos que retrasar ese baile. ¿Crees que puedes controlarlo? No, no, no. Controlarlo no. Pero tal vez dirigirlo. ¿Y si no lo consigue? Nosotros. Necesitáis para ser un desastre. Recordad este sitio. El hogar. Asgard no es un hogar. Es un pueblo. No soy tan fuerte como tú. No. Eres más fuerte. Aquel que puede este martillo. Si es digno de él, poseerá el poder de Thor. El hogar. 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 El cerebro de ese tío es una jaula de brillos ¿Quiere público? ¿Quiere un monumento que apunte al cielo con su nombre grabado? Loki ha perdido la razón, pero es de Asgard y es mi hermano Dependo, huíte, aún así el destino llega Somos los vengadores, podemos atrapar a traficantes de armas Pero lo de allí arriba es el final ¿Cómo queríais vencer a eso? Juntos